Amigos, en esta oportunidad vamos a corresponder a una petición que nos hicieron algunos compañeros hace un tiempo a través de la sección de comentarios de nuestro canal sobre cómo construirnos una herramienta muy útil, económica, digamos que básica, necesaria para la reparación de electrodomésticos de cualquier tipo pues esta herramienta nos va a servir para hacer algunas comprobaciones muy importantes y muy delicadas a la hora de tratar de reparar un electrodoméstico cualquiera se trata de una lámpara serie, así es como se conoce esta herramienta, lámpara serie la cual nos va a permitir a nosotros verificar en pocos pasos, en pocos segundos nos va a ayudar a verificar si el electrodoméstico que vamos a reparar está en cortocircuito o no ese es un detalle muy importante señores porque si nosotros llegamos y tomamos un electrodoméstico que se yo por ejemplo un microondas y el mismo está en cortocircuito y nosotros lo conectamos podríamos causar un problema bien podría ser que salta en chispas por todo lado que salga humo que se dispare el breaker o el interruptor de la casa puede suceder muchas cosas incluso al estar en cortocircuito puede dar un paso de corriente al aparato y nos dé una descarga con esta herramienta nosotros vamos a poder verificar eso antes de poder meter mano al equipo y cuando lo hagamos pues ya sabemos si tiene cortocircuito o no ok entonces los elementos que vamos a necesitar para esto son un cable de alimentación para nuestro caso de 120 voltios puede ser un metro más o menos metro y medio vamos a ocupar un bombillo en este caso es de 110 voltios 75 watts vamos a necesitar una toma corriente doble y pues acá una caja donde podamos colocarlo y un socket donde podamos conectar nuestro bombillo que básicamente es eso y un pedazo de madera si lo queremos montar en un pedazo de madera este señor este interruptor es opcional yo lo voy a incluir pero bueno si ustedes quieren lo pueden omitir vamos a ver entonces el paso a paso cómo construir la herramienta tomamos inicialmente nuestro cable de alimentación y me dio más o menos unos que unos 30 centímetros y ahí cortamos uno de los conductores solamente uno el otro no ven aquí hemos cortado uno de los conductores del cable de alimentación y pues lo sacamos más o menos así un dos centímetros para allá dos centímetros para acá aquí lo que vamos a hacer nosotros es conectar el interruptor lo ven el interruptor tiene dos tornillos dos terminales entonces vamos a conectar una punta de cable a cada uno de esos terminales del interruptor para eso tenemos que quitar el aislante de las puntas que cortamos de esta forma quitamos el aislante y tomamos cada una de las puntas y la introducimos en los orificios de los terminales y seguidamente ajustamos los tornillos vamos a meter uno en cada terminal ven ya metimos uno vamos a meter el segundo en el orificio y como pueden ver ahí viene saliendo por el otro lado ven ahí está y le ajustamos su tornillo tenemos el interruptor que ha conectado vamos a ver ponemos el interruptor más o menos en el centro de la tabla podría ser un poco más hacia acá y calculamos donde vamos a colocar donde vamos a conectar nuestro socket vamos a conectarlo en uno de los conductores también acá hemos cortado el otro conductor y le hemos quitado el aislante de sus extremos acá nosotros vamos a conectar entonces uno de los dos cables del socket lo vamos a conectar a uno de los conductores una de las puntas que cortamos y el otro se lo vamos a poner a la otra punta entonces y para aislar la unión para colocarle aislante a las uniones que vamos a hacer podemos usar cinta de esa de adhesiva aislante o tape para el cableado eléctrico pero también podemos usar este otro material que es el termo fundente termo encogible o termo contraíble vamos a ver cómo funciona entonces hacemos acá la unión de uno de los cables del socket con uno de los conductores del cable de alimentación de ya está colocado ahora hacemos lo siguiente corremos el termo fit o termo con dente para que cubra la unión y así igual hacemos con otro conductor ahí está bien ok y le hacemos el mismo trabajito para aislarlo ahí está entonces ahora cogemos un encendedor una flama lo que tengamos a mano para calentar y le ponemos calor al termo contraíble el mismo se contrae con la temperatura y ya quedó el aislante puesto entonces ya tenemos estos dos elementos yo acá ya le he puesto los tornillos para que se sujete el apagador y vamos a conectarle otro tornillo aquí al socket para que también quede firme bueno aquí hemos puesto ya tornillo a los dos nos falta ahora conectar el toma corriente es muy sencillo simplemente vamos a separar los dos extremos del cable de alimentación así más o menos de esta forma ahora vamos a quitar todo el aislante de aquí hasta acá digamos desde el primer toma hasta el segundo toma de esta forma lo ven ahora tomamos el toma corriente e introducimos aflojamos los tornillos primero para poder introducir en los orificios de sus terminales los dos conductores de esta forma vean así vamos a colocar el primero ok hasta el otro lado lo ven así y lo mismo hacemos con el de este lado nos va a quedar de esta forma lo ven los dos conductores fíjense en este orden esta forma está como están y socamos los tornillos aquí estamos socando ya el último de los tornillos y esto nos va a quedar de esta forma lo ven así no debe haber contacto entre un tornillo y otro o entre un cable y otro ok entonces ahora vamos a colocar esta cajita acá le vamos a poner ven ahí tiene dos orificios un tornillo en cada orificio ven ahí colocamos ya los dos tornillos ahora colocamos esta parte la cual va metida a presión bien de esta forma ahí la tenemos ya entonces lista y el foco se lo vamos a colocar aquí ahí está el foco ya listo esta es nuestra herramienta de prueba muy importante ahora vamos a ver ya les comenté por qué pero vamos a ver cómo funciona vamos a colocarla a colocarle acá esta pieza que nos va a servir para presionar el cable para que no se nos vaya a desprender cuando si tiráramos de acá no se vayan a desprender los componentes bien tiene un tornillo tiene un orificio para tornillo entonces vamos a atornillarlo ahí lo tenemos ya listo venden un aparatito para esto especialmente un accesorio para sostener cables podemos comprarlo si queremos ok listo entonces aquí está ya nuestra herramienta yo voy a dejarles en la descripción del vídeo aquí en la parte de abajo les dejo un enlace a nuestro blog en donde hacemos la lista de materiales y un pequeño diagrama y sugerido para hacer esta instalación ok vamos a mostrar cómo funciona acá lo que tenemos una licuadora vamos a hacer la conexión de la licuadora suponiendo digamos que no sabemos el estado en que se encuentra llegamos a la casa del cliente del cliente llega a nuestro taller y pues nosotros vamos a abrir a tocar por primera vez este aparato no sabemos si está en cortocircuito entonces nos valemos de nuestra lámpara de serie la conectamos primeramente ahora a 110 ahí está conectado no va a funcionar porque no tenemos nada conectado ahí aquí estaría encendido aquí estaría apagado el interruptor ok entonces nosotros tomamos el cable de alimentación de la licuadora del coffee maker del microondas o de la lavadora del aparato que vamos a revisar y conectamos su cable de alimentación se lo conectamos acá con el toma corriente de nuestra lámpara serie ok ahora sí encendemos el interruptor si el aparato en este caso la licuadora estuviera en cortocircuito se encendería el bombillo vamos a ver no pasó nada no está en cortocircuito el aparato ahora sí ya sabemos entonces podemos meterle mano en un montón de cosas ahí para poderlo trabajar ahora vamos a ver qué pasaría si este aparato estuviera en cortocircuito cuando un aparato entra en cortocircuito los dos conductores del cable de alimentación estarían haciendo contacto entre ellos o bien a través de una de las piezas de la licuadora del aparato que estemos reparando eso significaría que la corriente pasaría directamente de un cable en este caso del cable de la línea viva al neutro y se provocaría un cortocircuito dispararía el diferencial echaría chispas haría una explosión hecha humedos un montón de cosas que pueden suceder cuando se produce un cortocircuito sería más o menos esto vean aquí tenemos los dos cables de un toma y los hemos hecho a cada propósito los hemos unido uno con otro de modo que la fase haría contacto con el neutro directamente lo cual podría suceder dentro del aparato que vamos a trabajar esto lo voy a hacer nada más a modo de ejemplo vamos a suponer que estos dos cables que son estos mismos que son estos mismos que tenemos acá se acuerdan que es un solo cable vamos a suponer que estos dos cables allá dentro de la licuadora hicieron contacto entre ellos y se hizo un cortocircuito entonces vamos a ver qué pasaría ok ahí lo tenemos solamente está apagado pero cuando nosotros le metamos corriente para ver si hay cortocircuito vean lo que sucede se dan cuenta se encendió el bombillo porque hay un cortocircuito este mismo cortocircuito que estamos simulando aquí puede estar dentro del aparato del microondas de la lavadora de la nevera del horno de lo que sea entonces que nos estaría indicando esto vamos a suponer repito que esta parte no existe ahí simplemente está esto de acá ok entonces cuando nosotros le metamos corriente como el cortocircuito el bombillo se va a encender porque la corriente que pasaría directamente de la fase al neutro estaría alimentando al bombillo y el bombillo nos indica que hay un cortocircuito cuando se enciende entonces qué pasa ya sabemos que el aparato este cortocircuito que es un poquito peligroso porque podría estar haciendo contacto con la carcasa del motor no sé y pues que podría incluso provocar otro tipo de cosas que no son nada beneficiosas entonces esta es la forma en que esto funciona ahora tiene otras funciones por ahí pero eso lo vamos a ver en otro vídeo ok de momento amigos esta es la sugerencia nuestra para construirnos esta herramienta básica económica y como pueden ver todo esto esto es material reciclado y pues que no nos ayuda a nosotros a prevenir una eventualidad un cortocircuito pero también nos ayuda a pues ya estar alerta preparado dándonos cuenta si el aparato está o no en cortocircuito verdad entonces como les digo esto es muy útil en el taller y además de eso es económico pueden ver es sencillo lo que no tiene ningún problema ninguna complicación para hacerlo si les recuerdo en la descripción del vídeo acá abajo hay un enlace en donde nosotros sugerimos el diagrama por si usted lo considera necesario en la lista de materiales y otros detallitos por ahí los invito a ver esa entrada de nuestro blog mis amigos gracias nuevamente por sus visitas por sus likes por sus comentarios y por compartir nuestros vídeos así más amigos nuestros se benefician que yo los bendiga con salud trabajo paz y prosperidad amigos en cualquier lugar del mundo en donde estén deseamos que esté muy bien junto a sus seres queridos nosotros nos estaremos preparando para un próximo vídeo gustosamente para compartirlo con ustedes hasta entonces amigos muchísimas gracias